Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a aprender acerca de las tipologías textuales. Existen diferentes tipos de textos escritos. Su diferencia es la intencionalidad. Por ejemplo, a usted probablemente le han pedido una hoja de vida, o le han pedido hacer una reseña, o han tenido que escribir un ensayo, una receta, etcétera. Todos estos textos tienen una clasificación y hay que clasificarlos para saber exactamente cuál es su estructura y no equivocarse en su elaboración. Entonces, vamos a ver las tipologías textuales. Como dije anteriormente, existen diversos tipos de textos. Por ejemplo, texto narrativo. Con el texto narrativo, lo que desea el autor es contar historias. Tenemos el caso del cuento, la novela. Ahorita les voy a regalar la clasificación de estos mismos. La intención del texto descriptivo es dar detalles acerca de un suceso, o de personajes, o de cosas. Es decir, describir detalladamente algo. De hecho, el texto descriptivo es una herramienta que se utiliza para los textos narrativos, porque logran describir a los personajes, logran describir los lugares. El texto expositivo o informativo, su intención, como su palabra lo indica, es exponer o informar acerca de un tema determinado. Simplemente es exponer. Por ejemplo, la célula. Quiero exponer un caso. Deseo informar. Aquí aplicaría entonces la noticia, por ejemplo. En el texto argumentativo, su intención siempre será defender sobre una idea para convencer al otro. Es muy parecido al publicitario, solo que en el argumentativo, en el texto, se trabaja una estructura muy marcada. El texto instructivo o normativo, como su palabra lo indica, sigue unas normas para llevar a cabo algo. Por ejemplo, las instrucciones para un juego. Las normas para la empresa, por ejemplo. Ese también es un tipo de texto. Y el texto publicitario, que busca vender, definitivamente busca persuadir, convencer, pero para que la gente compre. Aquí en el argumentativo se desea persuadir, pero para convencer o defender una idea. Entonces está la gran clasificación de los textos y ahora vamos a ver cómo se clasifican estos mismos. Empecemos por el texto narrativo. Como lo dije anteriormente, su intención es relatar hechos que suceden, bien sean reales o imaginados. Entonces, ¿cuáles ejemplos nos servirían para el texto narrativo? Las novelas, los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos, los cómics, las biografías, etc. Los textos descriptivos señalan las características de personas, animales, objetos, lugares, circunstancias, sentimientos, emociones, conductas, etc. El texto expositivo o informativo. Su intención es netamente comunicativa. Muestra y explica de forma objetiva un hecho o realidad apoyado de datos o información. Ejemplos manuales, escritos tecnológicos para explicar fenómenos, exponer ideas, descubrimientos, textos científicos, libros didácticos, reportajes, artículos periodísticos, debates, coloquios, reseñas, informes, oratoria política, críticas, crónicas, actas, contratos, etc. El texto argumentativo busca defender una idea. Se presentan razones a favor o en contra de determinada posición o tesis con el fin de convencer al interlocutor. Por ejemplo, discursos, artículos de opinión, críticas de prensa, ensayo, textos argumentativos, etc. El texto instructivo o normativo entrega normas para alcanzar la realización de un propósito. Por ejemplo, los reglamentos, las normas, las leyes, la publicidad, las condiciones para participar de una determinada actividad, las reglas, las instrucciones de aparatos eléctricos, los mandamientos, los manuales, las recetas de cocina, etc. Y el texto publicitario, cuyo objetivo es buscar convencer para que la persona adquiera el producto que se está vendiendo u ofreciendo. Ejemplos de textos publicitarios son afiches, panfletos, volantes, estampados, llaveros, pendones, adhesivos, jingles radiales, spot publicitarios, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos fijarnos que para la redacción de un texto o la elaboración del mismo, hay que tener en cuenta la estructura y la intención. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!